Mami me gusta que me hagas cositas raras Y que en bajita matemos tú y yo las ganas Cuando me toca me pones en el mood de comerte Esta bellaquera es 24-7 A todos los nati, baby, tú y yo le damos replay Y si chingar fuera ilegal pues rompemos la ley Uh, baby, sigue haciéndomelo Uh, baby, qué tal si me coges más profundo Que casi, casi tocas el punto Uh, baby, sigue haciéndomelo Uh, baby, qué tal si me coges más profundo Ya casi, casi tocas el punto Hey, aquí no quiero excusa, si lo sacas lo usas Cuando me cojas por el peli me vire, no me venga con disculpas Venirá me contó, que se pare el reloj Yo soy la diva, dos, dos, dos Bésame, tócame, mírame, quiéreme, pégame contra el muro Tra, 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 hasta el suelo Tra, 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 viene abajito Tra, 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 baby por detrás Como me toca me pones en el modé Comerte esta bellaquera es 24-7 A todos los nati, baby, tú y yo le damos replay Y si chingar fuera ilegal pues rompemos la ley Uh, baby, sigue haciéndomelo Uh, baby, qué tal si me coges más profundo Que casi, casi tocas el punto Uh, baby, sigue haciéndomelo Uh, baby, qué tal si me coges más profundo Que casi, casi tocas el punto Hey Hey Lizanne Oye, guancho It was music Oye, ma Dime si hace Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh